Comenzando desde el principio Vine a los Estados Unidos como mojado reconocido Ahí nos reunimos los pocos que pasamos con hambre medio sufridos Reconocer mi beneficio a la edad de 5 años Viviendo en un edificio en un departamento sencillo Perdido como una liebre entre la nieve Éramos 7, bueno menos mi jefe No supo ser con mi jefa, le dijo vete Mis hermanos y mi carnala, nadie supo nada Mi jefa a la que lloraba, sin tener idea Íbamos a clases, extranjero hasta la madre haciendo fases Gente desconocida, habla en otro idioma La neta que yo me abría, ni la menor idea de que se trata Forzado a aprender sin saber lo que me falta Uno que otro me extendió la mano Paisano, resaltamos como grano Viviendo una mentira, con vergüenza, confundido Y no he comprendido que aquí todos Parecen ser paisanos, equivocados Todos son extraños, pensando que para todos era igual Comiendo tacos de tortilla con sal Me siento solo en lo oscuro Lo más que aprendo, lo más que procuro A copiar a ser igual que los demás Echando mentiras que mi madre no anda en paz Escondo la verdad Y poco a poco me doy cuenta que todo está normal En la casa, historia diferente Puede ser que hasta seamos parientes Por nacidos aquí se creen cabachos Y un día lo quedo yo por ser del rancho You can take me out the hood But you can't take the hood out of me Cause I'ma be where I come from Cause I'ma be where I come from You can take me out the hood But you can't take the hood out of me Cause I'ma be where I come from Cause I'ma be where I come from Y no importa donde me encuentre Siempre me acuerdo de donde vengo Pura raza mexicana Cien por ciento Me preguntan que quien soy yo De donde vengo Con dos idiomas Que es lo que pretendo Iniciando los jales Aprovechando Y picudo como nopales Yo no me quejo Este es mi pinche vida Como mi jefa buscando la salida No soy político Tampoco menso Nos han querido echar Desde el comienzo Arrepentido Porque mi personalidad es un engaño Y pasa año tras año Y sin pensarlo una vez Que estoy viviendo una vida al revés Si se me quita lo ignorante Mandé la vida falsa A la chingada en un instante Me pueden sacar del rancho a pasos Pero a mi el rancho No me lo sacan ni a madrazos You can take me out the hood But you can't take the hood out of me Cause I'ma be where I come from Cause I'ma be where I come from You can take me out the hood But you can't take the hood out of me Cause I'ma be where I come from Cause I'ma be where I come from Comenzando desde el principio Vine a los Estados Unidos como mojado reconocido Ahí nos reunimos los pocos que pasamos con hambre medio sufridos Reconocer mi beneficio a la edad de 5 años Viviendo en un edificio en un departamento sencillo Perdido como una liebre entre la nieve Éramos 7, bueno menos mi jefe No supo ser con mi jefa, le dijo vete Mis hermanos y mi carnala, nadie supo nada Mi jefa a la que lloraba, sin tener idea Íbamos a clases, extranjero hasta la madre haciendo fases Gente desconocida, acaba en otro idioma La neta que yo me abría, ni la menor idea de que se trata Forzado a aprender sin saber lo que me falta Uno que otro me extendió la mano Paisano, resaltamos como grano Viviendo una mentira, con vergüenza, confundido Y no he comprendido que aquí todos parecen ser paisanos Equivocados, todos son extraños Pensando que para todos era igual Comiendo tacos de tortilla con sal Me siento solo en lo oscuro Lo más que aprendo y lo más que procuro Acopiar a ser igual que los demás Echando mentiras que mi madre no anda en paz Escondo la verdad Y poco a poco me doy cuenta que todo está normal En la casa, historia diferente Puede ser que hasta seamos parientes Por nacidos aquí se creen cabachos Y humillado quedo yo por ser del rancho Take me out the hood But you can't take the hood out of me Cause I'ma be where I come from Cause I'ma be where I come from Say You can take me out the hood But you can't take the hood out of me Cause I'ma be where I come from Cause I'ma be where I come from Say Y no importa donde me encuentre Siempre me acuerdo de donde vengo Pura raza mexicana Cien por ciento Me preguntan que quien soy yo De donde vengo Con dos idiomas Que es lo que pretendo Iniciando los jales Aprovechando Y picudo como nopales Yo no me quejo Este es mi pinche vida Como mi jefa buscando la salida No soy político Tampoco menso Nos han querido echar Desde el comienzo Arrepentido Porque mi personalidad es un engaño Y pasa año tras año Y sin pensarlo una vez Que estoy viviendo una vida al revés Que me quita lo ignorante Mandé la vida falsa A la chingada en un instante Me pueden sacar del rancho a pasos Pero ni el rancho No me lo sacan ni a madrazos You can take me out the hood But you can't take the hood out me Cause I'ma be where I come from Cause I'ma be where I come from You can take me out the hood But you can't take the hood out me Cause I'ma be where I come from Cause I'ma be where I come from Gracias por ver el video.